Con éxito se desarrolló la operación Los Tigreros, donde se logra la extinción de dominio de dos viviendas. En una destacada actividad operativa conjunta realizada por nuestros policías del GAULA, del departamento del Quindío, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró la extinción de dominio de dos viviendas avaluadas en 270 millones de pesos en el barrio Las Mercedes Centro de la ciudad de Armenia como parte de la operación Los Tigreros. Esta investigación dio inicio tras la desarticulación del grupo de delincuencia común organizado, Lostriana, en julio del año 2023. Esta operación además dejó captura de ocho individuos. Concierto para delinquir, extorsión, tráfico de superfacientes y porte ilegal de armas de fuego. Estas viviendas eran utilizadas para llevar a cabo los delitos previamente mencionados. El departamento de policía Quindío y la Fiscalía General de la Nación continúan trabajando en aras de construir un entorno seguro para todos los habitantes del Quindío. La policía Quindío y demás autoridades continúan con las actividades de registro y control en los puntos más álgidos del departamento.